De niña, cuando escuchaba el silbato del tren al acostarme, ya con la luz apagada, sentía el pellizco de la lejanía. El trayecto era el verdadero viaje y sobre raíles exprimíamos una libertad sin precio. En este viaje vamos a conocer a doce mujeres diferentes, doce vidas, doce trayectos persiguiendo metas, sueños, libertades. Este es el inicio del viaje. ¿Vienes con nosotras? Najat, ¿te gusta mirar por la ventanilla? Me encanta. ¿Y qué atrapa tu mirada? Pues cómo va cambiando el paisaje, el hecho de que vayan discurriendo los hechos. Hay como un relato en esa contemplación. ¿Y para ti el tren significa libertad? Para mí sí, porque la ciudad en la que crecí, una de las pocas formas de salir y de estar en otros sitios donde nadie te conocía, porque una ciudad bastante pequeñita, sobre todo mi barrio, era a través del tren. Además yo no conduzco, con lo cual el tren siempre era un poco esa esperanza en un mundo distinto, en una vida diferente y la posibilidad de salir, y sobre todo de salir al anonimato y a esa libertad en la que nadie controla lo que haces y lo que dejas de hacer. ¿Cómo era aquel primer tren que te llevó a tu nueva casa? Pues era un tren de cercanías que iba de Barcelona a Vic. Y claro, como todo lo que ocurrió en ese viaje, pues me impactó muchísimo, porque yo nunca había subido a un tren. Pasamos la noche en un ferry, después en el autocar, desde Málaga hasta Barcelona, y de Barcelona... El último trayecto fue el del tren, y era como ir llegando a un destino completamente nuevo y a una vida completamente nueva, porque al final ese viaje fue un poco como un nacer otra vez, porque ahí cambió todo. O sea, nuestras vidas cambiaron completamente. ¿Qué significa sentirse extranjera? Pues significa, yo creo que no te reconozcan, que no seas reconocida como igual, como cercana, como propia, y que el lugar en el que estés y las formas de vida de las personas te sean completamente ajenas. Puedes estar en muchos sitios que no conozcas, pero no sentirte extranjera. ¿Te sientes extranjera a día de hoy? Yo a día de hoy no. Creo que esa sensación de pertenencia y de arraigo la tenemos sobre todo con personas concretas. O sea, cuando hablamos de ser de un lugar, en realidad es ser de unas personas que están o que estuvieron en ese lugar. Entonces yo a día de hoy tengo muy claro que pertenezco a las personas que quiero y a las personas que me quieren. Najat, ¿cuántas veces has tenido que escuchar aquello de mora de mierda, vete a tu país? Pues muchas veces, porque es lo primero que sale cuando te quieren rechazar. La verdad es que al final llega un momento en el que tienes que hacer oídos sordos a ese tipo de expresiones. Si estás permanentemente pendiente del rechazo, lo que ocurre es que no haces lo que tienes que hacer. O sea, estás como muy condicionada por ese discurso. No es solamente el mora de mierda, es que es el mora de mierda, esto no lo puedes hacer porque es una mora de mierda, esto tampoco, esto lo otro. ¿Cómo vas a ser escritora si es una mora de mierda? Y en cambio a ti la escritura ha sido tu ascensor vital y tu ascensor social también. Recuerdo que me contaste que la primera vez que no te tuviste que preocupar del dinero fue cuando ganaste el premio Ramón Llull, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Con el último patriarca. Sí, para mí la escritura primero fue liberadora porque era la manera en que yo ponía orden a lo que me estaba pasando. Creo que es un, no sé, una vía para entender también. Comprender las cosas tampoco no es algo que sea tan fácil y necesitamos instrumentos. Y seguro que en más de una ocasión te preguntaste ¿de verdad he ganado yo o es una equivocación? No, me costó muchísimo asumirlo porque hay muchos factores que hacen que dudes de tu propia capacidad. Lo del síndrome de la impostora, que lo tenemos las mujeres por mujeres. Imagínate en mi caso, es impostora por mujer, por inmigrante, porque nadie antes, nadie como tú, ha llegado a conseguir esto. Hombre, verdaderamente has sido una pionera en nuestro país, ¿no? Tu voz, tu firma, tus historias y tu nombre, Najat Elashmi, fue una novedad. Fuiste una precursora. Sí, pero para mí era simplemente que yo, o sea, lo único que estaba haciendo era intentar hacer lo que quería desde muy pequeñita, que era escribir. Pero cuando era pequeña y decía que quería escribir, yo no tenía interiorizado que una niña como yo no pudiera acabar dedicándose a la escritura. La escritura también obliga a mucha soledad. Sí. ¿Cómo te llevas con la soledad? Me llevo bien, la verdad, porque creo que hay que pensar a solas y que tenemos que pensarnos a solas y tenemos que digerir todo lo que nos pasa, la experiencia vital a solas. Siempre estoy acompañada porque siempre tengo un libro, entonces nunca estoy sola, que es algo que me gustaría que todo el mundo pudiera tener. Esa posibilidad de entrar en contacto íntimo y real con la conciencia de otro ser humano que a lo mejor está en las antípodas de lo que eres, ¿no? Es difícil y siempre está ese miedo de no llegar a saber muy bien si el otro entiende lo que eres o lo que estás diciendo o al revés, ¿no? La duda casi existencialista de la incomunicación. Entonces, eso en los libros normalmente no me pasa. ¿Y se aprende algo, Nayat, del desarraigo, del miedo? Aprendes a sobreponerte a tus propias limitaciones, ¿no? Porque hay miedos que pueden ser útiles, ¿no? Sí. Que te pueden prevenir ante determinadas situaciones. Pero los miedos que te han metido en el cuerpo, Claro. Pues esos no suelen ser... ¿A ti te daba miedo el imán, por ejemplo, cuando llegaste a Vic? No, me daba más miedo mi padre que el imán de la mezquita, porque el imán de la mezquita podía influir en lo que pensaban los padres de familia, pero los que ejecutaban el poder dentro de las familias eran ellos. He llegado a tener tanto miedo que es como si hubiera saturado todas las posibilidades que tengo de tener miedo. Entonces ya no puedo tener más miedo. Y a partir del momento en el que llegas a ya tener todo el miedo que puedes tener, ya está. Pero yo creo que es que también llega un momento, sobre todo cuando vas haciéndote mayor, en que el miedo ya no sirve para frenar tus ansias de libertad. Porque te das cuenta también, yo esto es algo de lo que me di cuenta muy pronto, es que el miedo a renunciar a la propia vida... O sea, las consecuencias de renunciar a la propia vida son mucho peores que las consecuencias de infringir esas normas que te están transmitiendo. O sea, me daba... Llega un momento en el que me dio más miedo no vivir que mi padre. Entonces ahí... Y ahí fuiste una valiente y te emancipaste. Sí, sí, sí. ¿Y llegaste a quemar el velo? No, no queme el velo porque como están todos hechos de poliéster, el poliéster huele fatal cuando lo quemas. Pero sí que los tiré todos a la basura cuando deje de llevarlos, porque con toda la... ¿Qué significaba el velo para ti? Para mí era, por un lado, una anulación de mi propia identidad como ser individual. Con el velo me sentía como humillada porque era la sensación de haber acabado en esa situación de sometimiento. Porque al final lo que estás es cumpliendo con una norma patriarcal que dice que las mujeres nos tenemos que vestir de una manera por ser mujeres, mientras que los hombres, no importa cómo se vista, no dejen de vestir. ¿Seguimos sufriendo mucho las mujeres por los cánones estéticos? Bueno, seguimos sufriendo y parece que sufrimos cada vez más. Yo creo que tenemos una revolución pendiente. ¿Una revolución pendiente? Sí, sí, porque tenemos que conquistar el derecho a ser como somos, con toda nuestra diversidad, con todas nuestras formas y reapropiarnos también del disfrute estético a todos los niveles. También el disfrute del comer, el disfrute del beber, porque yo creo que está todavía pendiente una revolución sexual que desmonte un poco la trampa de la anterior revolución sexual. Porque allí todos nos íbamos a liberar, pero resultó que unos se liberaron para realmente disfrutar de esta vida y a la otra mitad de la población se nos convenció de que fuéramos objetos, nos convirtiéramos en objetos y bueno, hay una explotación tremenda de las mujeres. Entonces, mientras exista esa dinámica de desigualdad, esas relaciones de poder dentro de la sexualidad y las mujeres sigamos siendo convertidas en objetos, no habrá libertad sexual para todos. ¿Europa tolera mejor la multiculturalidad o la diversidad cultural que la pobreza de los inmigrantes? Bueno, seguro. Es que la pobreza no la tolera nadie. No la tolera nadie, ¿no? O sea, lo que nadie es es pobre aquí. Yo no veo a nadie reconocerse como pobre. Yo fui pobre durante muchos años y es verdad que no tenía conciencia de… porque cuando no tienes con qué compararte, pues si tienes… si comes, si estás bien atendida y estás cuidada, y yo lo fui, pues no tienes conciencia de que te faltan muchas cosas, ¿no? Pero es la cosa que está… lo que está más estigmatizado es la pobreza. Si yo hubiera venido de Marruecos siendo hija de una familia muy rica, pues muchos de los problemas que yo he tenido no los había tenido. Igual en vez de mora de mierda hubiera sido árabe de mierda. Pero no creo que fuera de mierda. Pero ahora ganadora del premio Nadal, bueno, tienes ya una trayectoria aplaudida con tus novelas, con tus libros. Ahora gozas del prestigio. Me ayuda mucho más a curar un poco las heridas del racismo mis lectores y mis lectoras. No sé si eso es prestigio o no, pero el hecho de que mis lectoras tengan interés por las protagonistas de mis novelas, que accedan a ellas, que se sientan cercanas, para mí supone derribar muchísimos muros y por lo tanto es… claro, yo soy escritora, entonces para mí el reconocimiento importante está ahí. Lo otro no sé muy bien en qué consiste, pero eso ha sido, incluso a nivel personal, ha sido muy terapéutico. En una ocasión hiciste un viaje en tren con tu hijo. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, yo tenía muchas ganas de viajar, porque no eres hija de inmigrantes, parece que vas de un país a otro, en realidad vas de un punto de un país a otro punto de otro país. No sé, yo me voy de Vic a Benicidele, Benicidele David, ¿no? Entonces no conocía mucha… no conocía y tenía muchas ganas de viajar. Pero claro, bueno, tenía mis limitaciones. Entonces cogí el mapa de las líneas de tren y calculé a ver hasta dónde podía llegar con el presupuesto que tenía. Y eso… pues ahí fui… ¿Y hasta dónde fuisteis? Fui a CET. En tren. En tren. A Francia. A Francia. Bueno, ¿a dónde te gustaría que nos llevara este tren? Eh… pues no lo sé… ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al mar. Y siempre al mar. Donde sea que haya mar. Pues nos vamos al sur. Fantástico. Muchas gracias, Najat. Gracias. Un placer. 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 Un